no seguro lo que hace una moto no mentira si no me cae la cabeza aquí no le entra ay si a cuanto le tengo que andar? a 100? no como es de manera normal pero para donde? para la izquierda pero no tiene espejo no, es que no tiene espejo es tan alto marido es por aquí? y aquí no me traen a la izquierda no me traen a la motocross a la izquierda? si a la izquierda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! neutro uy parce eso me duele de todo weón qué chingba marica ahí todo me caigo por una curva pero no me caí uy parce gracias weón si eso tiene mucha fuerza no a mí me da miedo yo la acelera nomás en la recta ya me dio la acelera va su pelito de sus caídos de me mete weón yo venía así yo venía por detrás y él venía por la izquierda y yo pensé que iba a seguir por ahí